Se ha dado ya la partida, como tú bien lo has señalado, el presidente de la República es quien encabeza esta gran bicicleteada. Vemos acompañado de algunos ministros de Estado, está el ministro de Comercio Exterior y Turismo con el casco negro, Rogers Valencia, vemos también al ministro de Defensa, José Huerta, un poco más atrás al ministro del Interior, al ministro de Vivienda también que acompaña al jefe de Estado. Todos los miembros del ejecutivo encabezando esta gran jornada, esta gran bicicleteada y carrera cívico-militar. Los primeros en iniciar el recorrido han sido los deportistas en bicicleta que ya se encuentran en los primeros metros de la vía expresa. Para el público televidente que recién se conecta la señal de TV Perú, desde tempranas horas se congregó un amplio número de ciudadanos en la plaza Bolognesi, se hizo una ceremonia castrense, se cantó el himno del ejército peruano. Bueno, posteriormente el presidente de la República, los altos mandos de las Fuerzas Armadas, los representantes del Ejecutivo, se trasladaron hasta la plaza Grau por el Paseo Colón. De igual forma también se rindieron los honores al monumento de Miguel Grau Seminario. Se cantó el himno de la Marina de Guerra del Perú y se ha dado inicio entonces a esta gran bicicleteada que es presidida por el Jefe de Estado en estos momentos, recorriendo ya por la vía expresa. Estamos muy cerca al Estadio Nacional. Metros más atrás se encuentran ya los deportistas, miembros de las Fuerzas Armadas que se han unido, algunos en bicicleta, otros a trote. El objetivo, llegar al óvalo José Abelardo Quiñones en la zona de Corpac, en el distrito de San Isidro. Actividad deportiva que busca integrar a los miembros de las Fuerzas Armadas con la población a través de esta actividad que algunas familias han aprovechado también para unirse. Y es que para participar de este acto deportivo no hay que inscribirse, es voluntario, quien lo desea puede participar. Y a todos los conductores, tomar las medidas de prevención. Y es que se ha restringido el acceso a las principales arterias durante algunas horas. La vía expresa del tramo desde la Plaza Grau hasta Javier Prado, y Javier Prado Oeste hasta el Puente Quiñones está restringido. Igual la avenida José Gálvez Barrenechea hasta el óvalo Quiñones está completamente restringido. Tomar todas las precauciones. El presidente de la República entonces se traslada por la vía expresa. Vamos a retornar en unos minutos con más detalles de esta gran actividad deportiva que se desarrolla por el mes de las Fuerzas Armadas, la gran bicicleteada y carrera cívico-militar. Retornamos en breve, Julio Cotigo. Bien, Alex, muchas gracias. Entonces ahí estamos viendo en imágenes todavía el desplazamiento del presidente de la República en su bicicleta, haciendo este recorrido que, reiteramos, va a hacer a lo largo de la vía expresa. Va a subir por Javier Prado y luego va a llegar hasta el óvalo Quiñones, que es el punto de llegada. Ahí tenemos imágenes, una imagen aérea espectacular, sin duda. Esta es la cámara robótica que tenemos aquí en TV Perú, mostrando el desplazamiento del presidente de la República en este trayecto que, reiteramos, se está realizando a lo largo de la vía expresa. Bien, entonces vamos a volver en tan solo unos instantes con la parte final y con más del recorrido de estos miembros de las Fuerzas Armadas en esta actividad deportiva.